información y hace algunos días habíamos hablado ya de esta tradición, una tradición que se ha vuelto de corazón para un hombre que su don de servicio lo ha llevado incluso a tratar de agradar a estos pequeñitos en estas fiestas navideñas. Ya tenemos información de que ha comenzado la recolección de juguetes, el Santa Claus de los Pobres, así se le conoce, él recoge todos esos juguetes y los va a dejar a niños que viven en los asentamientos. Mariana Martínez tiene el informe, adelante te escuchamos. En efecto compañeros y amigos televidentes, regresa el Santa Claus de los Pobres para alegrar las fiestas de fin de año de los niños quienes viven en los asentamientos ubicado abajo del puente del ferrocarril en zona 6 de la capital. Es por ello que me encuentro con Héctor Chacón, quien es el mayor de los bomberos municipales, para que nos brinde declaraciones. Claro, y este año decidimos hacerlo porque realmente por la pandemia el año pasado no se hizo y hoy, aunque la situación no está del todo bien, nosotros hemos pensado que si manejamos perfectamente las medidas de bioseguridad, todo va a ser un éxito. Es más, debemos inculcarles a ellos las medidas preventivas, así que todos los niños van a tener mascarilla puesta, igual los papás si los acompañan. Vamos a ser restrictos en esas medidas, pero no queremos dejar este año sin Navidad a esos niños de escasos recursos. ¿Podría comentarnos mayor la cantidad de juguetes que tienen actualmente? Y año con año hemos trabajado para 400 niños, cada niño llevaba 5 o 6 juguetes, pero esta vez estamos ya en primero de diciembre y veo que la respuesta no ha sido del todo favorable, quizá por la misma circunstancia, es comprensible, ahora necesitamos juguetes nuevos o en perfecto estado. Creo que esa ha sido la causa porque no ha habido una respuesta favorable, pero siempre decimos que el máximo proveedor ha sido siempre Dios y Él no falla. Así que seguimos con la esperanza, con la confianza de que esto se va a lograr. La fecha es el 19 de diciembre, es domingo, y creo que tenemos entonces 18 días para lograr algo. ¿Podría comentarnos cuál es el procedimiento para que alguna persona, si quiere apoyar a venir a dejar juguetes, tiene que ser aquí?